En una sociedad que cada vez vive más aislada, aunque vivamos atomizados después en pisos y en edificios, ni nos conocemos en los propios edificios, puede que esté reclamando eso. Bueno, yo no sé si en esta ocasión eso es una coincidencia o no, quizá la vida también a veces nos pueda coincidencia, pero bueno, puede estar reclamando eso, sí. Se trata de que no dejemos nunca a nadie atrás, pero esa frase, que es una frase redonda, tiene que concretarse. Tiene que concretarse en otros parámetros, como puede ser los servicios sociales, como puede ser la atención a las personas, a la soledad no deseada, como puede ser, o sea, hay toda una serie de, diríamos, de recursos o de planteamientos que hacemos en nuestro programa que tienden precisamente a tener muy presente a las personas. Pero es que la persona también necesita vivir y también necesita trabajar, por lo tanto, hay que, tenemos que llevar en nuestro programa, como no, una alternativa clarísima de búsqueda de empleo, de generación de empleo, porque la gente necesita tener un empleo digno y a la par, ¿qué necesita también? Pues que tenga una vivienda. Es decir, se trata de que las personas sean autónomas, al igual que dentro de servicios sociales, se trata de no crear, por ejemplo, lo que yo llamo a veces la dependencia del propio sistema, ¿no? Es decir, hay que trabajar porque realmente las personas no se nos cronifiquen en los sistemas sociales de ayuda que tenemos y que les ayudemos a seguir creciendo. En todos los aspectos de la vida creo que hay que ayudar a que la gente sea autónoma, crea en sí misma, sea capaz de avanzar porque tiene un sentido en la vida. Esos proyectos vitales hay que ayudarlos a emerger. Si no perdemos, no sé, si no perdemos hasta la dignidad, ¿no? Es decir, porque al final dependes de una subvención, al final, en fin, no sé. Entonces, está todo interrelacionado. Es el trabajo, es la vivienda, es que esa persona, si hoy está en la rueda de los servicios sociales, bueno, pues que en un momento, ¡plap!, lo saques de la rueda y pueda reconstruir su vida de nuevo, porque yo entiendo que así lo quiere. Otra cosa es que, no sé, a veces tú hablas con la gente más excluida tal y el nivel de autoestima es muy bajo. Tenemos que poner todo lo que nosotros tengamos previsto para ayudar a las personas, tienen que estar apoyando esa autoestima, apoyando las capacidades, ayudando a desarrollar las capacidades que todos tenemos para que en un momento determinado seamos autónomos. ¡Gracias!